Hola, muy buenas a todos, os voy a llevar de guía a dar una pequeña vuelta, una guía o una guía no, una visita guiada, eso, os voy a llevar a dar una visita guiada por despide al jefe, a ver si consigo que sea medianamente rapidita y no me echo otros 30 minutos de vídeo, pero yo sé que tengo tendencia a enrollarme, pero bueno, vamos a empezar, estoy en mi perfil, que es un perfil parecido al de Facebook, con la diferencia de que aquí puedes poner la imagen de fondo que quieras, y en Facebook no puedes, aquí a este lado habría un chat, pero el chat no lo tengo dentro de la captura para que no se vea la gente que aparece, por esos rollos de la intimidad y estos asuntos, no lo pongo ahí a la gente, y bueno, eso lo digo porque claro, estáis viendo esto, y os falta una parte de la pantalla, que es el chat que hay aquí a la derecha, que bueno, cualquier día, o bueno, os lo podría enseñar, que no creo que pase nada, porque algún día lo vais a tener que acabar viendo, y a esta gente, pero bueno, estáis, y ahora ya tengo el marco del vídeo cortado de esta forma, y aquí tiene su cabecera y su foto de perfil como en Facebook, y es un muro, un perfil como el de Facebook que tienes tú, y ya veréis que todo es muy parecido, mira, los mensajes, notificaciones, los amigos, para ir a la página de inicio, y aquí la ventanita donde tienes aquí tu configuración y todas tus historias, vale, lo de cambiar la foto de cabecera y de avatar, como veis es muy fácil, es muy sencillito, tenéis aquí, solamente le dais a la cámara, ya creo que ya no os tengo que decir más, y en el fondo es un poco, hay que darle una vuelta más, pero tampoco es muy difícil, y así le podéis poner el fondo que queráis, pero otro día ya os enseño lo del fondo, la cabecera y el avatar, todo junto, para que no os quepa duda, porque hoy ya os digo, va a ser una visita guiada, así que os voy a mostrar lo que hay en cada sitio, así por encima, porque luego voy a hacer un tutorial independiente e individual de cada una de las cosas y de las secciones que hay, casi tengo excusa para hacer muchos tutoriales, y allá vamos. Pues bueno, vengo a mi perfil, los dos accesos a mi perfil son este y este, por aquí, por aquí puedo llegar a mi perfil, luego está la opción de mensajes, que por lo mismo que tapo el chat, pues bueno, así voy a enseñar los mensajes, mensajes, esta es la sección de mensajes, aquí tienes a tus contactos, puedes enviar mensaje de voz, archivo adjunto o imagen, esto es para poner emoticones y esto es para enviarlo, y bueno, aquí, bueno, entonces ya con la misma, también os voy a enseñar un poco el chat que hay aquí a la derecha, ¿lo veis? ¿Veis? Es que tengo la página así con el marco y la muevo yo así, porque también sale así un mensaje tonto ahí del flash, que está todo el rato molestando, perdón, que sale un mensaje del flash tonto que está ahí todo el rato molestando, y bueno, no quiero tampoco que esté saliendo todo el rato con tanto protagonismo en el tutorial. Y vamos a ver si consigo bajar esta ventanita para aquí, a ver si la ajusto, aquí la ajusto. Bueno, sigamos. Pues esto es lo de los mensajes, ahora no voy a enviar ninguno a nadie, porque estamos de prueba, ¿no? Bueno, y aparte es que otro día también voy a hacer un tutorial de los chats, sí, 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 así voy a desmontarlo pieza por pieza. Y bueno, habíamos visto lo del perfil, los mensajes, configuración, que a configuración creo que también se puede llegar por aquí, pan, 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 sí, configuración general, ¿ves? También se llega por aquí, luego le damos en ese enlace, por si acaso, no voy a ser que no sea lo mismo. En configuración, si veis, al final es lo mismo, configuración general, y tenemos, aparte de esta columna, nos aparece esta, que son parte de la configuración general, perfil, privacidad, contraseña, los enlaces sociales, el avatar y el fondo, el diseño, bueno, hasta porque la tendré bloqueada, seguro que me estuvo haciendo spam. Bueno, las notificaciones, lo que quieres que te aparezca ahí, te aparezcan las notificaciones, aquí lo puedes administrar, los afiliados, tu enlace de afiliados, y también esto para los afiliados, vamos a ver otro día, y a este de eliminar mi cuenta, mejor no le doy, que no me interesa. Y bueno, pues esto es lo que hay, en configuración, y luego en configuración, bueno, claro, tienes tus típicos datos, de cuentas de Paypal, de nacimiento, tener una, la experiencia en el mundo de internet, que algún día la tendré que cubrir, el móvil, el sitio web que ya se lo he puesto, esto de que me dedico a Senses, bueno, fue por poner algo, porque creo que no hay muchas más cosas, PTC, CPA, bueno, podría poner también PTC, grupo de trabajo, ninguno incluso, pero bueno, no es verdad, si pongo ninguno no es verdad. Y vamos a ver, páginas, entonces hemos visto ya, la configuración, ahora vamos a ver los artículos, los artículos, son como post de blog, ya veréis que es un post muy parecido, a los que son de Wordpress, o de Blogger, pero dentro de la red social, y luego se van a parar aquí, al sitio este, que se llama Blog, ya veréis la historia, pero aquí es donde están tus artículos, donde los creas, y donde los tienes guardados, por si los quieres volver a editar, o borrar, o lo que sea. Ya tengo creado este primer post, primer post de prueba, le doy aquí, tienes opciones de eliminar, o de editar, si le doy aquí, pues me voy al post, y me lo expliega todo. Puedes comentar, y veis, ya hay dos comentarios, con sus likes, en el comentario, puedes responder, aquí escribes el comentario, tiene sus etiquetas, y bueno, ya veis, también tiene botones sociales, y aquí el botón, este es para compartir en tu perfil, pero he descubierto, que mejor no volverle a dar, porque esto ya, cuando los publicas, ya se publican en tu perfil, automáticamente, entonces ya, esto sirve realmente, para repostear, si unos días más tarde, y haber publicado el post, pues quieres volverlo a, a poner de nuevo, a publicarlo de nuevo, pues le das aquí, y vuelves a actualizarlo, esto está muy bien, cada tres días o así, pues repites la publicación, en tu muro, para que la gente no se lo olvide, sobre todo si es una oferta, que tiene un tiempo limitado, esta es una de las herramientas, una de las cosas con las que puedes jugar, y luego claro, lo típico de compartir las redes sociales, con el Facebook, con Reddit, con Pingping, con todo esto, y bien, que otras opciones tenemos, en esto de los blogs, aquí no veo, no la veo, entonces me veo obligado, a tener que venir aquí, me voy a mis artículos, de nuevo, y esta es la opción, de crear, entonces, si le doy a crear, aparece esto, título, descripción, aquí dejas caer, o buscas una imagen, para cargar, lo de caer, no me funcionó, le tuve que dar, a buscar para cargar, porque la dejaba caer, y como que no hacía mucho caso, lo dándole aquí, buscar para cargar, así, te carga la foto, de maravilla, y aquí, también puedes cargar fotos, dándole aquí, a la cámara de fotos, y bueno, es, un editor de texto, bastante sencillo, y tradicional, que parece mismo, el de WordPress, si utilizáis WordPress, pues es, casi idéntico, también, es muy similar, a Blogger, más o menos, las mismas herramientas, alineación, negritas e itálica, las cabeceras, los textos especiales, bloques, alineamientos, luego tienes las listas, numeradas y sin numerar, sangrías, perdón, previsualización, puedes insertar vídeo, no sé de qué modo, a ver, hombre, puedes subirlo, incluso, del ordenador, es interesante, aunque bueno, no, le doy a la lupita, y no, me parece que, eso no iba a ser mucho, será poner, si pones source, esto hay que ponerle, una URL, aquí de algún sitio, ah, y tienes también, la opción, env, vale, para poner el código, de compartir, de incrustar, y bueno, aquí hay una instalación, que debe ser, que le puedes poner, una imagen, y, y no sé, esta parte no la sé, es un poco compleja, pero lo normal, es esto y esto, o pones aquí el enlace de YouTube, o el código en vez, y metes un vídeo en el post, luego tienes el color del texto, el color del fondo, y los emoticonos, aquí, cuatro emoticonos bailando, pero que bueno, para darle un poco de gracia, tampoco es para hacer grandes posts, esto no es bloggers, ni wordpress, aunque es muy similar, esto es para hacer así, posts dentro de la red social, que quedan, bastante monos al final, porque, si te trabajas un poco los textos, y todo, quedan bastante bien, y bueno, es una herramienta buena, para promocionar, a mí ya se me están ocurriendo, los tres o cuatro, próximos posts, que voy a escribir, aquí en la red social, y de que los voy a escribir, y como los voy a escribir, pero bueno, nosotros tenemos que seguir, con lo que íbamos, y ahora vamos, a los grupos, tengo ya, estos seis grupos, que podéis ver aquí, vamos a probar, cualquiera de ellos, en la marketing, por ejemplo, mirar aquí, que GIF he subido, en una publicación, si, lo de publicar, os puedo enseñar a publicar, vídeos, o a publicar imágenes, o GIF, o hacer una serie de cosas, pero es que no lo voy a hacer, en este tutorial, prefiero hacer un tutorial, de cómo se publica, en los grupos, de cómo se publica las páginas, aunque bueno, la verdad, es que es lo mismo, pero bueno, por hacer otro tutorial, y cómo se publica en el muro, todo es exactamente igual, igual os vamos a hacer, o haré, perdón que diga, una publicación, en cada uno de los sitios, que es una página, en el foro, y en mi propio muro, o en el muro general, y cada uno va a ser una cosa distinta, uno un vídeo por enlace, otro un vídeo cargado, desde el ordenador, imagen, solo texto, y no sé, y otra más que se me ocurra, y bueno, pues ya veis, este es uno de los grupos, igual el tema, cabecera y tal, para crearlo, solo le tienes que crear, mira, no hace falta, ni la cabecera, ni el avatar, en un principio, te ponen el que es por defecto, tú le pones el título, le pones una inscripción, y le das para adelante, y luego, ya lo vas decorando, y no te pide muchos requerimientos, no es tan complicado, y tan lioso como Facebook, aquí puedes utilizar esto, para añadir amigos a este grupo, voy a añadir alguno, a ver, aquí en, aquí en, aquí en, invito por aquí, ¿dónde está mi amigo, Tradeo? Que fue uno de los últimos, igual está por abajo, el todo, no sé si esto va en orden alfabético, o cómo va, alfabético me parece, que no, ostras, que de ellos que tengo, a ver, Vicky Salinas, tradeo, aquí lo tengo, agregar al grupo, ala, y al GEO PC, que es un referido, también, y la Cris, creo que también es referida, a este le conozco, vamos a ver, alguno más, ella se me acaba de agregar, bueno, ya veis, ha invitado ya unos cuantos al grupo, ahora ya son miembros del grupo, ya aparecen como miembros del grupo, luego si quieren, siempre se pueden salir, como en Facebook igual, pero en el momento están invitados, y que se pasen por aquí a ver algo, y bueno, siguiente paso, la página, que es, mientras no le, añadan algo así, más diferencial, la página y el grupo, viene a ser un poco lo mismo, no tendré que ver con más calma, para cuando sea, de preparar los tutoriales, independientes, de las pequeñas diferencias, que hay entre la página y el grupo, bueno, entre la página y el grupo, creo que está por ejemplo, lo del compartir, que no os lo había enseñado, el compartir aquí, y te da para compartir, en nuestras tres redes sociales, y estamos dentro de una página, ¿no? esto es una página, y solo tienes, para compartir esto, y aquí tampoco lo tiene, pues no sé, pero es que hay en algún sitio, que te permite, compartir los posts, en tu muro, y ahora no lo encuentro, bueno, para el tutorial de esto, se queda, como habíamos dicho, sí, porque si no, ahora me voy a, puedo dar una pausa, pero no quiero entretenerme, que si no, pierdo el hilo, yo también, bueno, ahora están los álbumes de fotos, es como en, es como en Facebook, ¿sabes? les dice, crear álbum, subir X fotos, y para arriba, y si queréis, hasta hago uno más, porque tengo pocos, y aquí en mi barra lateral, se ven los álbumes que tengo, en mi perfil, y salen ahí dos bailando, la conga, así que vamos a, a subir a, otro álbum, aunque luego lo borre, que sea solo, solo para, para la muestra, para que se vea aquí en el tutorial, y bueno, vamos a ver, chan, 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 imágenes, 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 a ver qué me tenéis ya, buscando imágenes, voy a poner unas de, de la Sierra de Gredos, hombre, el café que nos, nos regalaron, con las encuestas de Clipsense, está buenísimo, bueno, empezamos, unas cuantas fotitos, vamos a meter, cuatro, cuatro fotos, no para el álbum, así de, y al final le voy a llamar Gredos, al álbum, y le subo estas cuatro fotos de Gredos, lo doy subir, que lo tenemos ha de tardar un poquito nada más a ver, antes seguro que si voy a hacer una pausa termina de cargarse justo en la pausa, 1, 2, 3 ¿sí? ¿ves este? no me dio tiempo a hacer la pausa como lo conozco ya bueno, vamos a ver ahí veis, es como en Facebook se pasan las fotos lo único que veo que aquí no hay lo que veo es que aquí no hay para hacer comentarios debajo de las fotos que lo podéis echar en falta, pero bueno eso es algo que es posible que igual se le añada y que de momento pues bueno se está más atento a otras cosas que a cosas así más más frívolas que la red social sea estable a las herramientas, porque hay otra parte, aparte de la red social luego hay las herramientas que tienen los autopublicadores, los envíos de email masivo de algunas herramientas tanto gratuitas como de pago que tiene la red social, pero eso es que por eso os digo, esto da para muchos tutoriales entonces ya habéis visto los álbumes de fotos así como aparecen en el que acabo de hacer la de Sierra de Gredos y ahora vamos a ir a por los productos que es una parte muy interesante pues vamos a ver, tú puedes crear anuncios con un producto y ponerle un enlace a la carta de ventas o un enlace de Paypal.me o de un botón de Paypal para que la gente te pueda pagar y comprar el producto el producto y descargarlo y esto lo puedes hacer todo dentro de la red social creas una especie de post como este con el precio con el texto que quieras, te permite una imagen fíjate las posibilidades que tiene la red social esto no lo hay en facebook y aquí un enlace le pongo a la carta de ventas que si le damos, como veis funciona y aquí viene la gente a la carta de ventas del Paypal Turbo y se entera de todo como va bien, muy bien, perfecto pues estos son los productos si puedes crear cuantos quieras y luego por encima es que además los puedes promocionar y puedes promocionar post o hacer un anuncio y en el anuncio pues que vaya al enlace al post los enlaces directos es como en facebook también lo tiene aquí mirad, esto es que hace 6 meses le doy aquí a 6 meses y me voy al post original y aquí es cuando ya se copia aquí la url, veis pues lo que os decía estos son los productos que es otro apartado y otro día también otro tutorial fijaros cuantas ideas buenas voy a tener para tutoriales y cuantos tutoriales me vais a tener que aguantar otro de crear productos bueno, vamos a post guardados pues estos son los post que yo voy guardando como en facebook también puedes guardar publicaciones le podría dar a no guardar ahora lo tengo así porque la tengo guardada pero me voy a ir por ejemplo al perfil y voy a guardar una publicación de estas esta no está guardada mi promoción hombre, esta igual es por estar amarrado ahí que no me la deja a ver editar, anotar, publicación agregar fotos lo del álbum también un poco me lo deja no, lo que me está dejando es quedar mal editar, eliminar publicación anotar publicación promocionar post vamos a ver donde está para guardar publicaciones porque si la tengo guardada es porque es porque en algún lado hay para guardarlo anotar y promocionar y eliminar me gusta, me sorprende comentar y compartir pues ahora me acaba de pillar esto bueno, el me sorprende puedes darle me gusta o me sorprende el me sorprende tiene la ventaja que de repente pone en primer puesto esa publicación a la que das el me sorprende en la línea general y todo el mundo que entra tienes tu publicación de primera durante un tiempo hasta que a otro le da al sorprende claro, en otra así funciona la cosa y bueno, pues esto me ha quedado quedar fatal en eso de cómo se guardan tiene que haber por algún lado la opción de guardarla pero es que ahora no lo vieron ni loco porque si los tengo estos guardados ay, claro es que igual no puedo guardar los míos igual tienen que ser de los demás sí, creo que es eso creo que ya he dado con el rollo voy a guardar una de mi amigo Tony Herrera a ver que es un marketer ¿veis? mira guardar publicación es un gran marketer que está aquí dándolo todo ya desde hace un tiempecito no sé si ya un par de años y fijaros que bien que trabaja que cosas más más prólijas que hace cómo trabaja este hombre bueno pues como veis esto es mi completo hay gente profesional marketer de todos los niveles pero hay gente muy buena y muy competente y bueno esto estábamos viendo los posts guardados pues bueno quedamos en que los posts los tuyos no los puedes guardar puedes guardar los de los demás tienen la opción de guardar o no guardar y luego en posts guardados te los encuentras explorar y esto ya me imagino de que va veis aquí aparecen usuarios páginas grupos puedes cargar más y tienes buscadores países estados género e imagen de perfil y por todo esto puedes filtrar y vas buscando gente vas buscando grupos vas buscando páginas mira Darkwing esta me gusta a ver a ver cargar más páginas Yula Paypal MoneyFast esta me gusta esto debe ser algo parecido al y mira el Paypal Buster oficial también me gusta pero bueno habéis visto otra cosa que funciona como el Facebook me gusta buscar grupos páginas y usuarios esto es todo muy todo muy sencillo es muy clarita es como sencillita la página no tiene un un desmadre de diseño pero pero todo es muy funcional y funciona y funciona bien además y bueno entonces ya habíamos estado en lo último que habíamos estado era en buscar si espera un momentito quita esto quita esta y este pesadito no me gusta verlo y vamos a ver ahora vamos al blog os acordáis de aquello de mis artículos pues los artículos cuando los publicas van todos los artículos de todos los usuarios van a parar al blog ahora veréis la de artículos de negocios que se hace la gente veis y fijaros que presentación aparte que queda bueno aquí alguno que le dio pereza poner una foto pero del resto fijaros que pose corra la gente más bueno el mío también fijaros que chachi pues sé que pos más buenos te puedes currar y todos aparecen aquí en el blog entonces la gente que entra al blog pues se puede leer artículos buscando un negocio que le pueda interesar sobre bitcoins alguna ptc algo de encuestas lo que lo que sea que quiera buscar puedes cargar más artículos claro y bueno aquí tenemos toda la gente toda la red que claro crear grupos crear artículos y llenar la red de todo tenemos que llenar la red de todo porque así más gente entrará y más variada porque no solo interesa que estemos en una red social vale que es para marketers y para vendedores y para gente al mercadeo en red ¿no? o el mercadeo online pero también tiene que haber lo que son potenciales clientes que bueno realmente todos somos perdón todos realmente somos potenciales clientes que palabrita más difícil es potencial 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 ya me salió pues bueno somos potenciales clientes de productos o de negocios porque de repente yo a veces hago ventas y otras veces yo también compro productos o cosas que considero interesantes o que las necesito o que me las saben vender bien esto es un es como un feedback es hoy por ti mañana por mí y todo y todo gira así pero bueno hay que hay que abrir el abanico ¿no? a más nichos que haya más gente nueva que haya gente no solo que estemos a vender sino gente que venga a buscar cosas a informarse a comprar y bueno pero todo todo se irá haciendo y creciendo por el tiempo yo pienso añadir algún elemento así más de entretenimiento y de ocio para para que pueda venir gente más otra gente de fuera y que no se aburra con tanto negocio que tampoco solo de negocio se vive aunque parezca que sí y bueno y vamos a seguir ya habíamos visto el blog tenemos como en facebook eventos hey no te me pegues aquí y no se han encontrado eventos porque no he creado ninguno viviendo invitado interesado pasando mis eventos claro es que no me ha apuntado a ninguno no sé si podré buscarlos porque claro lo suyo sería como voy a agregar a uno si si no sé ni que existe sería poder ir a buscar un evento si vale claro me imagino crear puedo crear uno yo si pero como puedo ir eventos que crea otra gente a los que yo me pueda apuntar a ver no ahora creo que me he ido al foro si esto es el foro he dado al link que no era hombre pero que foro más bueno vamos a ver eventos estábamos ahí hemos quedado eso que no veo forma de buscar eventos de otra peña me imagino que aparecerán en la línea de tiempo por ahí anunciados o te invitarán me imagino porque dice yendo invitado interesado y pasado es decir te invitarán y luego pondrás si estás interesado y esa clase de cosas bueno es otra cosa que tendré que hacer un tutorial aparte otro tutorial así que no pasa nada muchachos vamos a por el siguiente a por mercado venga que ya estamos acabando ya os paro de dar el tostón pues aquí creo que es donde se juntan todos los artículos de venta aquello que veis aquí está mi paypal booster 2017 todos los artículos de venta que se publica toda la red una cosa es donde están tus artículos y aquí es las de todo el mundo donde puedes ver los productos que ofrece todo el mundo con sus precios su descripción ta 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 y aparte lo puedes filtrar buscando por categorías este de lo de mercado también está muy bien fijaros ya os vais dando cuenta como funciona la red social como es una red social de negocios de mercadeo potente con unas herramientas muy buenas para la gente de marketer y bueno y esto es lo que es la simple red social que las herramientas externas los autopublicadores y eso que viene luego ahí aún aún hay más nos vayáis que todavía hay más y películas eso de películas sí que me parece ay recomiendan películas la gente como es esto esto no lo había visto será nuevo ahora y no me fastidies que me puedo ver aquí bueno y si ya dio un error de media pero bueno esto puede ser el navegador pero como que te puedes ver aquí la película o que te la puedes comprar ay 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 ahora me quedo con la duda pero bueno para el tutorial también un tutorial de esto de mirar películas lo haré en windows que no tengo problemas con el flash en el mozilla ni en el ni en el chrome tampoco y ostras porque acabo de flipar aunque bueno de momento solo tienen 3 fast and furious 8 piratas del caribe la venganza de salazar hambre esta la fui a ver yo en el cine y ostras y hay otra de ring todavía pero cuantas hacen de eso y siempre es la misma tipa no se acaba nunca la historia bueno sigamos con el que ya estamos acabando y encontrar amigos encontrar amigos pues claro será buscador un buscador donde tendrás que poner los nombres y aparecerán si no a ver el usuario encontrar lo vamos a poner a tradeo a ver pues tradeo lo que me aparece solo a ver enter no busca o no lo estoy sabiendo hacer bueno ya en otro tutorial explicaré como va lo del tradeo es que ahora no me quiero parar a luchar con el ordenador ya vamos a ver bajamos esto un poquito más para ver ya este menú ya nos pasamos al siguiente tenemos otra opción que era de promocionar post que como soy usuario hot solo lo puedo promocionar hasta 5 post si no soy hot no puedo promocionar ninguno y luego como hay más membresías superiores y cuando mayor la membresía más post te deja promocionar al mismo tiempo no sé ya hasta cuántos puedes hasta 50 o hasta 100 bueno eso seguro que lo dejará en algún comentario el administrador y eso tus páginas promocionales serán listas en toda la comunidad y muy bien aquí tengo uno promocionado justamente aquí ves la opción de promocionar pero esto ya es cuando tenéis la membresía la membresía de pago la mínima que es la membresía hot que lo de las membresías también eso también otro apartado voy a hacer otro tutorial de las membresías y bueno pues esto es para así para promocionar los posts luego para promocionar páginas no hay páginas promocionadas aún porque eso está en el apartado que veremos que veremos luego de anuncios aquí es para crear una página nueva donde las páginas estas de aquí pues las creas aquí o allí mismo en la sección de páginas o crear nuevo grupo y es lo mismo más o menos veis que hay que cubrir estos datos crear listos y también haré tutorial de esto y ahí vamos a publicidad que está relacionado con promocionar páginas en publicidad esto ya lo hemos visto en otro tutorial anterior de cómo era lo de esto de la billetera a ver cuánto me queda ya aprovechando 89 bueno no he gastado poquito lo de enviar dinero que bueno que ya envié y también hice otro tutorial que ya lo habréis visto o lo veréis y bueno en publicidad tengo aquí los anuncios ¿no? estos son los que llevo creado de momento y voy a crear alguno más pues ahora a la hora de crear uno nuevo ¡Cachán! aquí puedes poner la URL de una página que esto estaba en el vídeo de cómo hacer anuncios o si no puedes escoger alguna de las páginas que tienes creadas por ejemplo Wordpress entonces si hiciera eso y creara un anuncio para promover mi página de la red social para que la gente venga a mi página pues entonces esa página aparecería ¿en dónde era que estamos? ¿en publicidad? no editar esto la configuración del perfil pero yo había hecho una cosa que no me acuerdo como dice promocionar páginas eso y por eso dice que no hay páginas promocionadas aún porque claro no hice un anuncio de esos de páginas para anunciar ninguna página como visteis ahí con el menú que seleccioné y me aparecían las dos páginas no he anunciado ninguna página y por eso no aparecen aquí muy simple habíamos ya visto lo de editar así sin querer que me colé otra vez la configuración general con sus dos barras laterales que por aquí empezamos y cerrar sesión que no me apetece porque aún quiero seguir aquí que ahora voy a escribir un par de posts a la que termine el tutorial así que bueno ya nos hemos dado la vueltecilla completa por aquí por la red social ya la habéis visto le habéis echado un vistazo las cosas que tiene las posibilidades mirad aquí están todas mis cosas y estamos en el muro principal esto no es mi perfil lo que pasa es que lo tengo todo ahí promocionado o en anuncios bueno los tengo invadidos pobrecillos y bueno pues me voy a mi perfil y desde aquí me despido y ya seguimos con más tutoriales de despide al jefe para que aprendáis a cómo mejorar vuestros resultados y vuestros negocios utilizando esta potente red social que os puede dar mucho de sí si eres si eres un emprendedor online bueno hasta la vista chao chao no esto es Tomás gracias a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.